Bueno chicos, bienvenidos al canal, hoy tenéis un escameando escames brutalísimo, ha quedado genial, muchas gracias lo que venís de parte de Afro, no olvidéis suscribiros, dejar un comentario, Afro queremos polletes, poner ese comentario, os voy a dejar un corazón y un like, ¿vale? Afro queremos polletes, y dentro de vídeo chicos. A ver, si chillas, sabré que no eres el escamear, a ver, pega el chillio. ¡Joder, que no soy escamear! Vale, vale, me ha quedado clara, me ha quedado clara. Vamos a tradear, vamos a tradear aquí. Yo tradeo con él y tú con el otro, ¿vale? Yo voy con Afro, tío, trade ahí los dos ahí y ya está. Aquí no se puede editar ni nada, ¿no? No, no, no. Aquí no se puede editar nada, mira, de hecho... ¡Puérmelo, permiso! Pongo esta aquí, ¿vale? Ya no se puede editar. Ya está, ya está. Vale, me podéis dar permisos o... Sí, sí, ahora lo doy, lo doy. Ahí está. Oye, la gente caga su skin, ¿eh? De Navidad. ¡Viva la Navidad, coño! ¡Viva España! ¡Viva Santa Claus! A ver, eh... No, hostia, pues está buenísima la Santa Claus esta. Ya ves tú. Suelta, suelta, quiero ver... Di el poder, di el poder y el nombre de la arma. Vale. Enterradora, 106. Sí. Rompasecios, 106. Enterradora, 82. Enterradora, 82. ¡Rápido! Enterradora, 82. Enterradora, 82. ¡Viva la Navidad! ¡Todo esto! Enterradora, 82. ¡Cállate! Pato Montes, 82. Nocturno, 82. Ya está, ya está. Y mira, y lanza calabazas, 130. Las 106. No, lanza calabazas, lanza calabazas. Es 130, ¿eh? Devis, Devis. Te tradeo estas armas. Mira, te suelto aquí las armas. Tengo todas estas. Te las tradeo. Cuidao, cuidado, cuidado, Juanmi. Cuidao, Juanmi, Juanmi. Tío, Juanmi, Juanmi, tío, ¿qué haces? ¡Toma, Juanmi! ¡Por putos scammers! Vaya. Toma. Toma, Dani, toma. ¡Venny, toma! ¡Dame, dame, dame! ¿No has tenido merecido o qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no se has... ¡Puta scammers! ¡Que te jodas! ¡Es normal! ¿No has tenido merecido, Juanmi, tío? El puto pasillo este, el puto pasillo este, lo he inventado, es suya la base, tonto. Te hemos visto, tonto. Madre mía, vaya tonto, tío, vaya tonto. Tontísimo, Juanmi. A ver, enseñadme vuestras armas y nosotros enseñamos luego. ¡Eso, eso! Mira. A ver, enseñad, enseñad. ¡Eseñad! Mira, tonto, mira que tonto, mira que tonto. ¡Se ha resbalado el joystick! ¡Se ha resbalado el joystick! Voy, 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 te enseño mis arros. ¡Eseñadme todo lo que tenéis y te enseño todo mi inventario! ¡Eseñadme todo lo que tenéis y te enseño todo mi inventario! ¡Me cago en tu tía! ¡Me cago en tu tía! ¡Toma, Dani, toma, Dani! ¡Todo, todo, 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 vaya scammer, vaya dos, joder! Suelta que no las scammer. A ver, que te tradeo todo lo tuyo y mi inventario. Suelta, suelta. Oye, pero Javi, hemos dicho que nos traigas a alguien igual de rata que tú, pero no a alguien que te supere. Es que sí, madre mía. ¡Mira, mira, tonto, mira las que tengo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en tu tía! ¡Vaya pelinado! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Mi inventario! ¡Mi puto inventario que me lo devuelva! ¡Que te caigas, coño! ¡Que no me toquen los cojonos! ¡Mi inventario! ¡Vaya tonto! ¡Scammer, ven! ¡Ven, Scammer, ven! Si quieres recuperar las armas, tienes que venir aquí a las porterías, ¿vale? Tranquilo, que nosotros no vamos a ir lejos, ¿vale? ¡Nos vamos lejos! Y tienes que soltar aquí todas, todas, todas tus armas. ¡Todo, todo! ¡Vale, hilos! ¡Escúpelas, escúpelas, hombre! ¡Escúpelas! ¡Vale, nosotros nos vamos, eh! ¡Nos vamos! ¡Nosotros no queremos más los proyectos contigo! ¡Sí, sí! ¡Mirad todo lo que tengo, tontos! ¡Tontos, mirad, mirad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mirad, tontos! ¡Mirad, mirad, tontos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vale, te suelto todo! ¡Qué nivel son, qué nivel son! ¡Todo, todo, todo! ¡Oye, oye, Juanmi! ¡Tú salte de ahí, Juanmi, tú! ¡Toma, tonto, toma, tonto! ¡Toma, tonto, toma, tonto! ¡Eh, no, 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 no! ¡Mierda, mierda! ¡No puedo dar, Dios, señor! ¡Mis puta, tonto, me cago en tu puta madre! ¡No, tonto, tonto! ¡No! ¡No, tonto, 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 tonto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A ver, les quito permisos! ¡Tonto, tonto, se cogió las armas! ¡Tonto! ¡Les quito permisos, Zafro! ¡Vamos a repartir! Sí, vente, vente aquí, vente aquí, que lo vean, que lo vean. ¡Que lo vean! ¡Mis puta armas! ¡Ahí voy, voy para ahí! ¡Ahí está! ¡Una ventana, una ventana! Que lo vean Mira, 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 mira Que buena madre, no me caben ya No me caben ya Es un normal, es un normal Ahí esta Vaya Vaya tonto Hijo de puta Vaya, vaya part Sigo teniendo el 130 tonto Par de scammers hombre Mira, toma tonto Toma tonto, tonto Que eres tonto Quieres ir a duplicar Lanzacalabazas o no Me la han quitado, me la han quitado bien ¿Quién te la ha quitado? ¡Juanmín! ¿Dónde te vas a hablar? Te lo iban a robar ¡Hijo de puta! No te pongas cuenta ¡Dáselo, dáselo! Se vuelve loco Oye, venid aquí Venid aquí, chavales Venid aquí, venid aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que solo tengo un arma! Ven, 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 hostia Venid aquí, venid aquí Toma, venid Hostia, tú Vente, 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 venid, venid Chavales, ¿sabéis tradear aquí o no? No Eh, no, no tengo el patinete Vale, tenéis que ir allá, tenéis que ir allá Tenéis que ir allá, tenéis que ir allá, tenéis que ir allá No tengo el patinete Vamos a soltar las armas Yo tampoco tengo el patinete y los quisís tampoco, así que no te preocupes Tenéis que apuntar con el francotirador para ver las armas Vale, lo único que tenéis que hacer es soltar todo vuestro inventario ahí, ¿vale? Vosotros, si por ejemplo, eh, mirad esto, mirad esto, es un ejemplo, ¿vale? Si yo cojo el patinete, os da tiempo de sobra a coger vuestras armas, ¿vale? Da tiempo, da tiempo, lo veis, tío Y aparte que tengo que quitarme el patinete y todo, ¿vale? Vale Soltar, soltar ahí, soltar todo lo que tengáis A ver A ver Por tu puta culpa me quedan dos armas A ver, a ver Todas vuestras armas Suelta, suelta Ya están A ver, voy a venir, me acerco a ver el nivel ¡Eh! 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 ¡Me he puesto dando su cara! ¡Hilipollas! ¡Hilipollas! ¡Di puta armas! ¡Afrotaxicos de la puta! Hijo de ti, hijo de puta Me cago en mi puta madre Vaya tonto, pringao Pringao No, no, Dennis 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 Te la doy, te la doy, te la doy El sello, te la doy Vamos a darte Ahí está Otro por aquí para ti Ahí está, perfecto Otro más, otro más Un porro, un porrito Pues mira lo que tengo para ti, tonto Tonto, mira, mira Tonto, eh Solo te queda eso, tonto Que no me la quitáis Eh, eh Te quedan armas o no, hombre Me queda esto, tonto Hostia ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Marica! ¡Hijo de puta! ¡Mi puta se habla es un normal! ¡Hijo de puta! Pero, pero, recapitulemos ¿Vosotros no se estabais riendo de nosotros? ¡No! Sois unos tontos Ahí está Te suena, ¿no? Te suena, ¿no, Juanmi? Te suena esa canción Vaya tonto, vaya tonto En canal de afro Es verdad Denise, Denise no sabe Denise no sabe que teníamos canal Y te vamos a subir, Denise ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eliza, no! Y bueno, tendréis No, no, pero ¿Sabéis lo bueno? Que Juanmi te ha vendido Ha sido todo idea suya Ha sido idea suya ¡Hijo de puta! ¡Vaya amigo! ¡Hijo de puta! Vaya amigo de mierda, tío ¡Afe, me tienes que dar las armas! ¡Me lo dejiste! No, no, que arma, que arma ¿Qué arma? ¡Es que somos gilipollas! ¡Nos vamos a dar las armas por Scammer! ¡Que sois unos Scammer, hombre! ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Que eres encima subnormal! ¡Hilipollas! ¡Haya peringado! ¡Eh, Juanmi! ¡Hoy! ¡Mira, mira, toma, toma, toma! ¡Mis armas, mis armas! Toma, te las doy, te las doy Toma, toma ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, mira ¡Hostia! ¡Vuelveme mis armas! Esta está bien, ¿eh? ¡No! Esta es un nivel uno ¡No! ¡Juanmi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Juanmi! ¡Juanmi tiene más armas! ¡Mira, mira, mira! La llevaron la mano, tú La llevaron la mano ¡Hostia! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A un toque! ¡Ten, ten, ten! ¡Te la regalo, te la regalo! ¡Ten, ten! ¡Ten esta, eh! ¡No, no! ¡Mierda, mira! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Si está a un toque! ¡Hijo de puta! ¡Que son tuyas todas! ¡Pringado! Oye, 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 Deni, si haces un Kame-Kame-Ha muy, muy fuerte, te devolvemos todo Todo ¡Literal, eh! ¡Me lo jurai! ¡Sí! Vale, loskis, loskis Después de esto, ¿sabes lo que tienes que hacer, no? Después del Kame-Kame-Ha El ritual El ritual del suicidio El ritual, exacto Va, va, va ¡Kame! 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 Muy bonito ¿Qué nota le pones, Afro? Ahora mis putas armas Le doy un 6, o sea, sus armas... Un 6 Vale, venid aquí O sabéis el ritual, venid, venid A ver, los dos, los dos Es para duplicar armas, es para duplicar armas Pero esto se duplica armas Toma, te voy a dar una arma y la duplica, ¿vale? Pero es una arma de mierda como esta, toma Pero dásela, dásela de mixto Hay que soltar, hay que soltar todo nuestro inventario, eh Todo, yo también lo voy a hacer Y tenéis que gritar ¡Armas por tres! 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 ¿Dónde vais? ¡Madre! Bueno, es que, riquita, quita, quita la partida ya Que han soltado de todo Cuidado, cuidado, chavales ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, mira, mira, mira como aparecen las armas! ¡Mira, mira! Duplicándose, duplicándose ¡Se están duplicando, tío! ¡Subnormal! Lo bueno de eso es que la han perdido todos los tontos Vaya pringaos Vaya pringaos ¡Vayan tontos! ¡Mis putas armas! ¡Que ya no están! ¡Que han desaparecido, hombre! ¡Pollas! Me cago en tu, tía ¡Scamer! ¡Quieres un scamer! Por culpa del gilipollas este de mi puto amigo el subnormal ¡Vaya bendita te ha hecho el colega, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, gilipollas! ¡Cállate rata! ¡Que me coman los cojones subnormal! Vaya unos, vaya unos Bueno, me salgo de grupo No quiero hablar con scammers, ¿vale, chavales? Ahí os quedáis ¡Madre mía, tú! ¡Afro, afro! ¡Vaya parguerones, ¿no? Los he hecho, los he hecho A tomar por culo, tú Vaya scammers de mierda, tío ¡Espúsalos, sí, sí! ¡Espúsalos, venga! A chuparla ¿Cuántos likes quieres? Porque este vídeo ha sido tocho, ¿eh? Este vídeo yo creo que si... Dejan esto Podríamos hacerlo Yo les he agregado al tonto este, ¿eh? Sí, yo también Porque estos pavos, madre mía Así que si llega a 1200 likes 1200 Sí Haremos una segunda parte Con estos dos mismos Vacilándoles a muerte Imagínate juntar a LoliTipper y a algún otro Con estos Sería... O María un pajote, tío Podríamos hacerlo Sería una bomba Si llega a 1200 likes en tu canal Sí Invitamos al niño rata este Y a LoliTipper Y que surja la magia Bueno, chavales, ya sabéis, ¿eh? 1200 likes Yo creo que podemos llegar Y bueno, suscribiros Y activar la campanita Y muchas gracias a Apro Por estar por aquí Y chao Y una Ai, yo creo que no es No su Gracias.